Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio LiveH del canal menos visitado of the planet Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección prensa basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional Hoy estamos a lunes 18 de marzo de 2019, vamos a ver cómo reacciona la prensa señoras y señores a la exhibición de Leo Messi ayer No he visto el partido la verdad, no he visto el partido pero todo el mundo me ha acosado a mensajes diciendo mírate los goles de Messi, mírate el resumen porque vas a flipar Y la verdad, pues una vez más, capítulo 725 de la sacada de miembro viril de Leo Messi, que no sé qué tiene ahora contra los equipos sevillanos No sé si es que algún sevillano ha intentado ligar con su mujer o algo porque realmente hace poquito le partió el culo en dos al Sevilla Y ahora pues al Betis, ¿no? O sea que no sé qué manía les tiene pero bueno, terrible, ¿no? Terrible, les ha dejado completamente el culo roto Pero bueno, vamos a la carga señoras y señores Agradeciendo primero de todo a las 500 personas que ayer pulsaron el botón de me gusta Y las personas que ayer estuvieron comentando el prensa basura que ayudaron a que la sección llegase al infinito y más allá Muchas gracias por el apoyo que estáis dando y brindando a este canal, sí señor Y bueno, pues llega el momento de las clasificaciones y para ver las clasificaciones y darle un poquito más de... No sé, más ritmo, ¿eh? Le voy a poner unas musiquillas de esas que me gustan a mí de fondo, ¿eh? De Dragon Ball, que son las que me ponen a mí a tope y no las nuevas de la nueva película, que es una mierda Para darle un poquito más de ritmo, ¿no? Señoras y señores, espero que no se me escuche flojito, ¿eh? Con la música esta de fondo Y vamos a la carga con la Liga Española, señoras y señores La Liga Santander, resultados Real Sociedad 1, Levante 1 Huesca 1, Alavés 3 Real Madrid 2, Celta de Vigo 0 Atleti de Bilbao 2, Atlético de Madrid 0 Leganés 0, Girona 2 Ayer domingo se jugaron Eibar 1, Valladolid 2 Español 0, Sevilla 1 Valencia 0, Getafe 0 Villarreal 3 Rayo Vallecano 1 Y el partido que cerraba la jornada El Betis 1, Barcelona 4 Os voy a pedir a la audiencia Ya que vosotros sí que visteis el partido Que me expliquéis cómo fue el partido del Barcelona La verdad, solo he visto el resumen de los goles, nada más, ¿eh? Así que no sé cómo fue la historia Lo que escuché por ahí que me contaron es que el Betis estaba dominando Y pum, llega Messi Y finiquita el panorama, ¿no? Eso es lo que me dijeron Pero bueno, quiero que me lo contéis bien en los comentarios Vuestras opiniones, vuestras impresiones, señoras y señores Del partido de ayer Donde pues el equipo de Setién Ese gran Setién que tanto pedís Fue vapuleado, señoras y señores ¡Clasificación! Fútbol Club Barcelona líder 66 puntos Segundo clasificado el Atlético de Madrid Con 56 Tras esa derrota Está ya a 10 del Barcelona Que tiene la liga Sentenciadísima Salvo Milagro de Dios Y Hecatombe Tercer clasificado el Real Madrid Con 54 Están solo dos puntos del Atlético Cuarto Cerrando las posiciones de Champions El Getafe Con 46 Joder, estoy escuchando la música de fondo Y se me pone la gallina de piel Qué maravilla, de verdad Quinto clasificado en Europa League 44 puntos Deportivo A la vez Y sexto En Europa League también El Sevilla con 43 Acechando las posiciones de Champions Tenemos al Valencia con 40 Betis 39 Y Athletic Club de Bilbao 37 Vamos al descenso Donde la pelea está durísima Tenemos en descenso directo Al Celta de Vigo con 25 Rayo Vallecano con 23 Y Huesca con 22 Salvándose ahí milagrosa Tenemos Milagrosamente tenemos al Villarreal Que está a la alza Hay que decirlo 29 puntos Y Valladolid 29 puntos Cuidadín Bueno vamos a ir a la liga 1-2-3 Responda otra vez Para ver la clasificación Una vez más tengo que ver Como el Malaga todavía no ha jugado Parece que ahora le ponen Todos los partidos el lunes Pobre Carlos Ramirez Bueno clasificación Osasuna líder 60 puntos Segundo Granada 57 Estos dos subirían automáticamente En promoción de ascenso Tendremos a Albacete 53 Deportivo de la Coruña 52 Málaga que tiene un partido De menos 50 Y Mallorca 48 Vamos Mallorca Si señor Vamos Mallorca Y en descenso Tenemos a Extremadura 27 Nastic 24 Córdoba 22 Y Reus Que ya está descendidísimo 0 puntos Que le han quitado De los puntos que tenía En fin Vamos directamente A las ligas internacionales Tenemos la Premier League Donde hay varios partidos Aplazados por el tema De la FA Cup Por ejemplo Un Manchester United Manchester City Que tenía que jugarse No se ha jugado Partidos importantes Por lo que puedo observar Wolverhampton Tampoco ha jugado Vaya por donde Fulham 1 Liverpool 2 Y Everton 2 Chelsea 0 Joder Chelsea Madre mía con el Chelsea Que barbaridad No levantan cabeza Bueno pues la clasificación Se ha puesto líder En Liverpool Porque tiene un partido más Pero bueno Tampoco hace falta Decidir mucho más Porque es que Todos los grandes Se tienen que jugar En las sabas En los partidos Aplazados Así que pasamos Directamente Pues a la Liga Italiana A la Liga Italiana Donde Tenemos Resultados importantes Spal 2 Roma 1 No levantan cabeza Ni con Ranieri Ni con nadie Primera derrota De la Juventus De Turín Señoras y señores El día que le dan Descanso a Cristiano Ronaldo Pum Pinchazo Se notó el esfuerzo De la Champions La rotación Genoa 2 Juventus 0 También tenemos Un Lazio 4 Parma 1 Napoli 4 Udinese 2 Y Milan 2 Inter 3 Que gran música Señores Clasificación Juventus sigue líder A pesar del pinchazo Evidentemente 75 puntos Le saca 15 Al segundo Que es el Napoli Con 60 Tercero se coloca El Inter Con 53 Tras la victoria De ayer Y el Milan Cae a la cuarta Posición Con 51 Se le acabó La buena racha Al Milan En Europa League Tendríamos A Roma Y Lazio Respectivamente Los dos equipos Romanos Y en descenso Bolonia 24 Frosinone 17 Y Kievo 11 puntos Solo han ganado Un puto partido El Kievo En toda la temporada Que barbaridad Vamos A La liga alemana La Bundesliga Resultados importantes Señoras y señores Erta de Berlín 2 Borussia Dortmund 3 Joder Bayern München 6 Main 05 0 Que barbaridad Me parece que marcó un hat-trick James Rodríguez Además O sea que Impresionante Tenemos líder Al Bayern München Con 60 puntos Que mientras vaya goleando Pues va aumentando La cifra de gola verás Segundo Tenemos al Borussia Dortmund Empatado A puntos con 60 Señoras y señores Tercer clasificado El Rassenbach Sport Leipzig Con 49 Y cuarto El Borussia De Mönchens Lassbach Con 47 En Europa League Tenemos Al Entracht de Frankfurt Con 46 Y al Bayer Leverkusen Con 42 En promoción De descenso Al Stuttgart Con 20 Y en descenso directo Hannover 96 Con 14 puntos Y Nürgenberg Con 13 puntos Vamos Directamente A la Liga Francesa Señoras y señores Resultados importantes Lille 0 Mónaco 1 Sigue su ascenso Lyon 3 Montpellier 2 Paris Saint Germain 3 Olympique De Marsella 1 Clasificación Paris Saint Germain Líder Destacadísimo 77 puntos A pesar de tener un partido menos Le saca 20 puntos Al Lille Que tiene 57 Tercero Tenemos al Olympique de Lyon Con 53 Y en Europa League Tenemos al Olympique de Marsella Con 47 Se abre una brecha Ahí En promoción De descenso Tenemos al Gingham Con 22 Y en descenso Directo al Dijon Con 21 Y al Caen Con 20 Y por último Tenemos la Liga Portuguesa Con resultados Importantes Entre el Sporting De Portugal 1 Santa Clara 0 Fútbol Club Porto 3 Marítimo 0 Y Morirense 0 Benfica 4 Buena respuesta Del Benfica La clasificación está también Que arde en esta liga Señoras y señores La alemana y la portuguesa Son las ligas más interesantes La verdad Y la Premier Las demás Nada Veamos aquí Benfica Líder Con 63 Segundo Porto 63 También La diferencia de goles Marca absolutamente todo El gol a verás No sé cómo va esto En Europa League Tenemos a Braga Con 58 Y a Sporting Con 55 Y en descenso Señoras y señores Tenemos a Tondela 25 Chávez 24 Y Feirense 15 Y bueno Quitamos la música Maravillosa Que espero que no haya estropeado Las clasificaciones Y vamos directamente A las portadas Vamos a mirar La del diario Sport Aquí tenemos La portada Vemos a Leo Messi Dice La liga Solo tiene un dueño Betis 1 Barça 4 Messi sentencia a la liga Con una exhibición En el Villamarin Que acabó ovacionando Al crack argentino Es muy difícil ver Que un estadio Ovacione a un jugador Del equipo rival Pero Messi Pues lo consigue De vez en cuando De vez en cuando Cristiano Ronaldo Me parece que lo consigue una vez Y ese día Alcanzó la felicidad No sé si fue justamente Contra la Juventus Y el año que viene Ficha por la Juventus Por agradecimiento Dice el Barça Ya tiene 10 puntos de ventaja Sobre el Atlético A solo 10 jornadas Del final 10 puntos de diferencia 10 jornadas Tiene que pasar algo muy grueso Para que esto se venga abajo Y más viendo al Atlético Y al Real Madrid Abajo dice el Español Pierde de penalti 0-1 contra el Sevilla Botas Ganador del primer Premio De Gran premio De Formula One En Australia Arriba victoria Con récord mundial Atlético 0 Barça 2 El Barça Asalta el Wanda Ante 60.739 Espectadores Que barbaridad Que cifra La pregunta es ¿Eran gratis Las entradas? ¿O eran de pago? Es una duda Que yo tengo La verdad Que tengo Me gustaría saberlo Vamos Al mundo Vomitivo The Vomitive Gualalalalalalala Aquí lo tenemos Dice la portada Un Barça De 10 Vemos A Leo Messi Y Luis Suárez Que también se sacó la polla Luis Suárez Por lo que he visto en el resumen Me acuerdo hace dos meses O así Tirando a largo Que Benzema Estaba de dulces Estaba sacando la polla Y ya rápidamente A la primera sacada de polla El chiringuito Ya sacó la encuesta Que yo flipé Yo lo dije En la respuesta Al tuit Una encuesta De quién era mejor Si Benzema O Luis Suárez De verdad De manera evidentemente De aprovechate Total O sea Aprovechas El primer gran momento De Benzema Después de 500 años Para hacer la encuesta Yo dije Que era escandaloso Que se hiciera esa pregunta Vamos Porque es que En mi opinión Respetando la opinión De los demás No hay color O sea Es que Entre los dos delanteros El mejor delantero centro Con diferencia Es Suárez Pero vamos Con diferencia Abismal Abismal Lo que claro La gente aprovecha El mal momento de Suárez Y un pequeño Buen momento de Benzema Para hacer encuestas Pero lo siento Pero no cuela No cuela Esto va A largo recorrido A largo historial Y bueno Pues Luis Suárez Siempre termina volviendo Y fíjate Las jugaditas Que se marcó ayer Que barbaridad Solo con ver Las dos participaciones En los goles El gol y la asistencia Que dio de tacón Para la gente Que se piensa Que Luis Suárez Es un toro bravo Nada más Que hay gente Que lo piensa Que no Que Luis Suárez Es un toro bravo Solo es fuerza No se que Anda que no tiene calidad Luis Suárez Que te hace paredes Vamos En una baldosa Te da taconazos Te mete golazos Impresionantes de técnica Quien se piensa Que Luis Suárez Es un bruto Nada más Que mete goles No tiene ni puta idea Con todos los respetos Y estoy ahora repartiendo Yo el carnet universitario De fútbol Que a mi muchas veces Me lo repartís Pues yo ahora Lo reparto también No tenéis ni puta idea Si pensáis que Suárez Es un tuercebotas Que mete goles No tenéis ni puta idea Lo digo yo En fin Dice Un Barça de 10 Ovación del Villamarín A Messi A 10 jornadas del final El líder Ya saca 10 puntos Al segundo El Atleti Tras ganar Consolvencia en Sevilla Dice aquí Me he perdido A 10 jornadas del final El líder Ya saca 10 puntos Al segundo El Atleti Tras ganar Consolvencia en Sevilla Ahora si que lo he leído bien Porque lo he leído fatal Depende como lo leas Queda bien Queda mal O no se entiende Antológico Hat-trick de Leo Culminado por una Vaselina épica Y otro golazo De Suárez Dejan el título Dejan el título Muy cerca Dice aquí Abajo Cuidado Los motivos De Antoine Griezmann Para plantearse Cambiar el Atlético Por el Barça Seguimos con la película A ver si cuela Ayer En un Wanda En un Wanda Casi lleno Abajo de todo Español 0 Sevilla 1 Caparrosa Salta Corneal Prat Sobre Fórmula 1 Gran premio de Australia Botas el primer vencedor Y sobre baloncesto Barça 90 Estudiante 76 Un triunfo De menos A más Vamos a la prensa Madrileña Que curiosamente Pues ha elegido El récord este Del fútbol femenino Para ponerlo en portada Es curioso Vemos aquí el diario Asquerosidad Y dice 60.739 Récord mundial Vemos aquí el Wanda Completamente lleno Una auténtica barbaridad Vuelvo a preguntar Si las enteras eran gratis O pagando Es una pregunta Que me gustaría saber No lo digo en plan de ofender Simplemente que es un dato Que quiero saber Nada más Y vemos aquí las otras cifras Que eran récord anteriormente Que era en Godinson Park Un Dick Kerr Contra San Helen 53.000 espectadores En Vancomer Monterrey Tigres 51.211 En San Mames Atleti de Bilbao Atlético de Madrid 48.121 Y en Wembley La cuarta marca Chelsea Arsenal 45.423 Pues la ha superado De bastante Hay que decirlo Imagino que también Tiene que ver Que se juega en un estadio Más grande O más pequeño El Wanda registró La mayor asistencia Un partido de fútbol femenino De clubes Esa es la marca Señoras y señores Arriba La liga es De Messi Marcó tres goles Y el Villamarín Terminó coreando Su nombre Y luego Se tiene entregado A la causa También Mamándole el miembro viril A ver si le hace un poquito La pelotilla Y termina fichando Por el Barcelona Que ya Bueno La ha hecho más de una vez La pelotilla a Messi Ya sabe que así Es un buen camino El buen camino Del peloteo A los Juanfe A los Juanfe Osborne Arriba el casting Zidane Abarca A nueve jugadores Y aquí salen Nuevos futbolistas Del Real Madrid Que son Keylor Marcelo Llorente Valverde Ceballos Isco Asensio Bale Y Mariano No sé a qué casting Se refiere la verdad Que es casting Que para salir del club Me estás diciendo Y por qué ponen a Keylor Si el otro día fue titular O sea El otro día Pone a Keylor de titular Demostrando que Teóricamente Confía en él Más que en Courtois Y bueno Veremos el siguiente partido A ver si repite Si repite Es que ya confía 100% en Keylor No es que le diera Un partido aquí De agradecimiento Pero el otro día Jugando de titular Y lo pones aquí Como si estuvieran dudas En fin Cosas que tiene el As Abajo Remontada en el descuento Y gracias al VAR Hablan del Eibar Valladolid Debutó Caparros En el Sevilla Y decidió Ben Yeder Hablan del español Sevilla El doblete de Cambi Dejó tocado a Michel En el Rayo Dice aquí En el Villarreal 3 Rayo 1 Y en el Getafe 0 Valencia 0 El Getafe amarga La fiesta del centenario Al Valencia Qué grande el Getafe De verdad Qué grande el Getafe Qué mérito Getafe y Al Alavés Los dos merecen Un aplauso descomunal Sobre Fórmula 1 Dice Bottas ganó en Australia Y Sainz abandonó Hamilton y Verstappen Completaron el podio En la primera cita Del Mundial Abajo de todo Ciclismo Egan Bernal Ya está aquí Batió a Nairo Y conquistó La Paris Niza Vamos directamente Al diario Marca Que también aparece El récord El récord Pone El récord mundial 60.739 Espectadores en el Wanda Metropolitano Para un partido femenino De clubes El Barça Se pone a 3 puntos Con 18 aún Por disputarse Eso hablan de La liga femenina Evidentemente Abajo Muy en pequeñito Muy en pequeñito Que no se vea tan pequeñito Como es Leo Messi De estatura Dice Recital de Leo Para disparar Al Barcelona Vemos aquí la foto De Leo Messi La típica Que con los brazos así Y bueno Pues no dice nada más También dice El Valencia Celebra hoy su centenario 0-0 contra el Getafe Buena manera de celebrarlo Caparrós gana Y Monchi ya es oficial O sea que el retorno De Monchi ya se confirma Sobre el Real Madrid Más pequeñito todavía Que todo lo demás Correr cuando no se tiene el balón La obsesión de Zizou Ah ya ¿Por dónde? Esa es la obsesión de Zizou Pues a ver si cumplen A ver si cumplen Porque muchos Cuando no se tiene el balón No corren No corren señores Botas por delante de Hamilton En el Gran Premio de Australia Dice aquí Vamos directamente Al Super Deporte De Valencia Aquí lo tenemos Dice Ojo Que se escapa la Champions Vemos aquí a Gameigü Junto a Marcelino El entrenador Que por lo que me dijeron En un Whatsapp Parece ser que hubo ahí Un rifirrafe Al ser cambiado Bueno dice aquí La imagen Kevin Gameiro Explota tras ser sustituido Por Maina Arriba Valencia Encierra al Getafe Pero acaba cediendo Otro empate En Mestalla Joder Cómo defiende el Getafe De verdad Qué maravilla Sobre el Levante Los resultados Hacen bueno El empate De Anoeta Sobre Villarreal 3 Rayo 1 El submarino El submarino Salva una bola De partido En la cerámica Ahí está Muy a lo tenis Esto Vamos al estadio Deportivo De Sevilla Sevilla Tiene un color Especial Aquí lo veremos Dice Vuelve a nacer Hablan del español 0 Sevilla 1 El Sevilla reacciona Con caparros Para romper Su pésima racha A domicilio Con un triunfo Que le acerca A la Champions Y que Cimentó Sobre su mejoría Atrás Y con otro gol De Ben Yedder Ahí está Sobre el Betis 1 Barcelona 4 Dice Demasiado Messi El recital Del argentino Con un triplete De golazos Se lo puso Imposible Al Betis Que tuvo sus opciones Al principio Pero que dio Facilidades A un Barça Que no las perdona Ahí está Abajo El León Ya está En casa Será presentado Hoy Como nuevo Director Deportivo El regreso De Monchi Oficial Por cierto Ahora se me ha venido A la cabeza Un comentario Que me dijeron El otro día No viene a cuento Ahora Bien a cuento Pero no de esta portada Con el tema Luis Suárez Porque mucha gente Bueno mucha gente No me lo dijeron Me lo dijo un suscriptor Me dijo un suscriptor Lo que han hecho Con Luis Suárez Es que lo que tenía Que haber hecho el Madrid Con sus jugadores Que no estaban en forma Con el tema este De que yo hablaba De que a los jugadores Que no están en forma Al banquillo Y alguno pues tiene La impresión O la opinión De que hay que dejarlos Hasta que recuperen la forma Y yo le dije Bueno hay una gran diferencia Entre el momento Que Luis Suárez Ha estado en pésima forma Hasta que se ha recuperado El Barça ha seguido ganando Y sigue líder A diferencia de Cuando los jugadores Del Real Madrid Que son varios No solo uno Porque que tengas Un mal jugador en forma Te lo puedes aguantar Si tienes 4 o 5 Ya infumable Entonces La diferencia es que Cuando estos jugadores Del Real Madrid Han estado en mala forma Pues el Madrid Ha ido cayendo En todas las competiciones En todas las competiciones Ha ido cayendo Señores Y ha ido A tomar por culo La Liga A tomar por culo Joder no sé Ni lo que estoy diciendo Ha mandado a tomar por culo La Liga Esa es la realidad Esa es la gran diferencia Con Luis Suárez Que mientras Luis Suárez Estaba mal El Barça Seguía ganando Y sigue líder Entonces pues Te lo puedes permitir Ahora si estuviera mal Messi Si estuviera mal Suárez Si estuviera mal Busquets Si estuviera mal Jordi Alba Son 4 o 5 los que estuvieran mal A ver si aguantaban A ver si aguantaban En fin Vamos A lo que viene siendo El diario L'Equipe de la France Vemos aquí Ángel Di María Señoras y señores Ave María Cuando serás mía Dice aquí El titular Ave Di María En fin Que grande eres Pitball Dice Bueno Hablan del partido Entre el Paris Saint Germain 3 Marsella 1 Autor de un pase decisivo Y dos magníficos goles El argentino Ha fallado En inclinar El clásico Bueno Eso de ha fallado Suena un poquito mal No sé si lo ha traducido bien Para el Olympique de Lyon De Marsella Mejor dicho La Liga de Campeones Se aleja Se aleja Sí señor Vamos Que grande es Di María De verdad Está volviendo al nivel Que tuvo la última temporada Con el Real Madrid Un nivel espectacular Aprovechando la baja de Neymar Vamos al Corriere de los Sports de Italia Que salen evidentemente Con la portada del derbi milanés Dice Riamala Riamala No sé qué significa esto Pero dice aquí Inter Derbi Y sorpaso Encuentra a los fanáticos Y espera A Icardi Dice aquí Emocionante 3-2 en Milán Con el Con el protagonista Joder Con el protagonismo De Lautaro Biglia y Kessie Se pelean en el banquillo Gattuso Furioso Nosotros haremos las cuentas Dice aquí Y sobre el caso Icardi Dice Caso Icardi Hacia la solución La reunión decisiva Se llevará a cabo El viernes Arriba La Juve Cocida y Consumida Dice aquí Después de 24 victorias Y 3 empates El primer knockout Llega en esta liga La firma Del Genoa Con Esturaro Y Pandev Alegre dijo Fuimos descargados Joder Eso parece Una traducción Bastante extraña Pero bueno Vamos directamente Al Tutosport de Italia Aquí lo tenemos también Y vemos también La portada dedicada al Inter Que no es lo normal Lo normal es sacar a la Juve Pero como perdió Pues lo esconden un poquillo Dice Un grito a San Siro Inter Un espectáculo de derbi Cierra un fin de semana Digno de goles 42 en total El Inter resucita Y supera al Milan En el tercer lugar Un cartel De vecino De Brecht Bacayoko Lautaro Martínez De penalti Y Musacchio Dice aquí Riña entre los Rossoneri Kessie Y Biglia Arriba dicen Juve Operaciones De Ligue Siguen con el tema De Ligue Que también lo quiere el Barça Veremos que pasa Veremos que pasa Porque este futbolista Está muy cotizado Vamos al diario A bola portugués Aquí lo tenemos Dice Frescos El Felices More y Dense Cero Benfica 4 Agua Goleya Sale o no Sería brasileño Por brasileño Vamos al diario Le Se rompió El alma Dice aquí Grave lesión De Juanfer Vaya Joder Quintero Sufrió una rotura De ligamento Cruzado tras un cruce De Figal Y le cambió El ánimo A River Demoraría 6 a 8 meses En volver a jugar Joder Vaya palo Vaya palo La verdad Bueno pues le deseamos La mejor de las suertes Y una gran recuperación Y rápida Poder ser De Quintero Que es un futbolista Extraordinario Extraordinario En fin Arriba De otra categoría Dice aquí Boca 4-1 En Tucumán Aseguró ir a la Copa 2020 Y mandó a la B Nacional A San Martín Vamos al diario Cancha De México No mames wey Aquí lo tenemos Dice El Charal ha muerto Veracruz es la vergüenza De la liga mexicana Es el equipo Con más descensos De la historia 5 Y en torneos cortos El que más veces 3 Y más rápido Se ha ido Ahí está También dice aquí Pone Leo De pie A Sevilla Hablan del Betis 1 Barcelona 4 Aplaude a afición del Betis A Messi Tras No lo veo bien Recibir 3 goles Me parece Pone aquí 3 increíbles goles Por último Vamos al diario Meridiano de Venezuela Aquí lo tenemos Y dice Messi De récord El argentino Tiene ya una Nueva marca En su cuenta Tras el triunfo Contra el Betis Se convirtió en el jugador Con más victorias Vistiendo la camiseta Azulgrana Con 477 Hay que decir Que esta cifra Es el único diario Que ha sacado un portada O sea que Lo cual seguramente El Sport y el Mundo Deportivo Se lo guarden Para entre semana Que ya sabéis Que normalmente Pues buscan Pues relleno Relleno de Messi Para rellenar Nunca mejor dicho Bueno pues con esto Y un bizcocho Nos despedimos De la sección Agradeciendo una vez más Vuestros comentarios De calidad Vuestro apoyo Con likes A los miembros Del canal Aquí Que están apoyando Este canal De manera brutal Y bueno pues Nos vemos en un próximo vídeo Feliz Navidad para todos Señoras y señores